Muy buena familia, ¿qué ha pasado? ¿Cómo estáis? Vamos a darle mandanguita a Renekton al nuevo modo, ¿vale? Este es un modo que está en el PBE, es el asalto al Nexo, pero... Digamos que es el... ahora mismo es nuevo, ¿vale? Es otro, como veis, han cambiado esto, han cambiado incluso el mapa Está todo diferente, todo distinto, ¿vale? Y además han metido dos modos nuevos de juegos que están... De puta madre, ¿vale? ¿Qué son? Que como veis, bien habéis visto en el título El 2 para 2 y el 1 contra 1, ¿vale? Hay un momento de la partida que el juego te mete algo así como en lo que viene siendo el club de la lucha Y te hace que juegue tu equipo, dos de tu equipo contra dos de su equipo, ¿vale? Y después en el último momento, como son impares, somos 5 contra 5 Pues nos juega 1 contra 1, está guapísimo, ya veréis Y después está el modo UR, ¿vale? Luego lo veremos, en el caso que no lo veamos, pues no lo vemos El modo UR, me refiero, pero seguramente sí, ¿vale? Está... ¿What? Si yo he visto la animación ¿What? Yo he visto la animación En fin Más despacito El tema es que está súper guapo, ¿vale? Ya sabéis que, bueno, hay cositas que no molan mucho Como por ejemplo cuando... Cuando te llama para jugar en el 2 contra 2, ¿vale? Lo vais a ver Si gastas CD desde antes, en el 2 para 2 los tienes gastados, ¿vale? O sea, si yo ahora mismo, por ejemplo, ahora mismo nos llamara Y yo tuviera el CD en... en cooldown Tuviera el Ignite en CD Iría al evento con el Ignite en CD, ¿vale? Y eso es una mierda cumpiana, pero imagino que lo cambiarán, ¿vale? Ya sabéis que este es el PBI Y en el PBI cambian cosas, ¿vale? Let's go ¿What? ¿Por qué tiene barrera de sin? Menudo sin más pusi Pusisiego Ya vale, está súper guapo, ¿vale? Y después está el modo Urf Que el modo Urf es... Bueno, todos conocéis el Urf, ¿vale? Pero aquí es durante un ratico, ¿vale? Es un modo de este juego Está de puta madre Te salen 3 corazoncitos Como si fuera una recreativa, ¿vale? Te salen 3 corazoncitos... Uy, ¿cuál? No me van a matar Te salen 3 corazoncitos Como si fuera una recreativa, ¿vale? Como las skins de Ares recreativas Y estas cositas Encima de la vida Cuando te matan los 3 corazoncitos Pues déjate jugar Ya no juegas más, ¿vale? O sea, eso es tu límite de vidas ¿Vale? Está muy guapo Lo vais a ver Creo que ese sí que se va a ver El de 2 contra 2 seguro que sí Pero el de Urf no estoy seguro, ¿vale? A lo mejor sí, a lo mejor no No puedo tirar en este servidor 33 días grabando Cuando... En esta partida casualmente Nos han quedado FK No, no entiendo muy bien el porqué ¡Oh, la ha pillado! ¡Vos go! ¡Qué buen char, Mari, hija! Bien hecho Let's go Por cierto No estoy muy seguro Pero ha habido varias veces Que he cancelado la animación De mi... De mi W Con otras habilidades Con mis propias habilidades ¿Vale? Nada de Hydra Nada de eso Lo vais a ver No, esta no, ¿eh? Esta no ha sido así Pero está de puta madre Vale, let's go Vamos para allá Llevo un montón de partidas intentando Hay algunas que han caído en estompeo O sea, ahora os enseño el historial Vais a ver que no... Bueno, ahora en esta cuenta estoy con Mandanga Dillen Con la de Exelion Lord, sí ¿Vale? Con la otra, sí Espera, me va a comprarme esta mierda Tengo que comprar A ver si mi equipo compra Se gastan los oros Antes de que nos llame ¡Pum! No puedo comprarme más nada, ¿no? Con 200 doritos Ahora no nos va a llamar Va a salir un rondito Está de puta madre ¿Vale? Soy nivel 6 Hay gente que la pilla a nivel 4 Gente que la pilla a nivel 7 ¿Qué está pasando? Al negro de Lucian lo pilla a nivel 5 ¡Mátalo, matalo! ¡Balísimo! Vale ¿A Aris se le cura la vida? Imagino que sí, ¿no? Vale, mirad Dos parados Burgot Y imagino que Jean, ¿verdad? No, Lee Sin ¡Let's go! Vale Nosotros hemos ganado Ahora le toca a ellos dos ¿Veis? Un circulito Ahora tocan a ellos dos Contra Camille, me imagino Y Jean, ¿no? ¿Puede ser? Va en función del oro Tengo entendido, ¿vale? De momento Este es el PBE Se puede cambiar ¿Estáis viendo qué guapo? Está de puta madre Aquí de momento no puedo No puedo comprar Si no me equivoco Y ahora nosotros, ¿eh? Y ahora le toca Creo que a A Jean A Jean solo, ¿no? Esto no me había pasado antes Creo que si mata a Neko Salimos algunos de nosotros ¡Oh, qué mala suerte! Ah, verdad Porque los otros dos Estaban vivos todavía Por eso entra este Porque este es el último que queda Da igual O sea, aunque se quede FK Lo van a matar Está bien, está bien Let's go ¿Has visto cómo? ¡Oh, Dios mío! Ha salido esta mierda Tanta de puta madre ¡Mira, mira qué guapo! ¡Pero, espera, espera! No me he comprado ni botas ¡Mira, mira, mira! ¡Pero no has choque, desgraciado! ¡Te vas a morir! Está tomado por culo Mira, ahora la conduzco yo, ¿vale? La conduzco como si fuera la de reacción Mira que guapo esto, ¿eh? ¡Mira, familia! ¡Mira, familia! ¡Mira para mí! ¡No le he dado que empear! Pero bueno, hace una idea, ¿no? ¡Vean qué guapo! Es como la de reacción ¿Habéis visto que se me puede subir la gente? ¡Esta puta madre! A mí me encanta Este mod... O sea, esa... La carretilla esa pensaba que la habían quitado Porque... Era la primera vez que la había visto Yo estaba acostumbrado a... Al... ¡Uff! ¡Dios! Esta vez le he metido tres, ¿no? Está bueno Estamos acostumbrados a ver la catapulta Pero esta carretilla está de puta madre Voy, voy a coger la carretilla otra vez Let's go Me encanta esta carretilla, tío Me encanta, tío Me lo paso como un chavalillo, eh Voy a cogerme esta mierda Y después de esta mierda Esta otra mierda ¡Cambillon, motherfuckers! Y se me puede subir la gente, eh Da igual, no tiene que ser al principio Lo que pasa es que yo haya flasheado para pillarla yo Pues este gilipollas se había chocado a veces ¡Toma! ¿Viste eso? ¡Qué guapo, tío! Está mortal, tío ¡Aniquilados! ¡Aniquilados! ¡Let's go! Mira, aparte del royal ¿Habéis visto qué guapo está este nuevo modo, tío? ¡La folla, loco! Esta Es lo mejor Me haría el culo de alguno de vosotros porque saliera así No hay peor, ¿no? Vale ¡Let's go! Da igual si no se sube nadie, ¿sabes? Quiero ir para abajo, a ver ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, Dios mío! Tengo R, ¿eh? ¡Espera, espera! Esa gente la deja, la mierda ¡Hay Uvas! Quiero pegar una Q aquí, ¿eh? Se va a tirar ¡Qué buena! Está Camila ahí arriba, ¿eh? No nos deja pasar el otro Que quita la ulti, menos mal ¡Sobre vivo! ¡Que se ha perdido! ¡Me ha cagado la hostia! ¡Ah! ¡Let's go! Está de puta madre este modo, ¿no? Ahora tenemos dragón de nuevo, ¿eh? A ver, ¿eh? Has conseguido esto ¿Lo viste? Está de puta madre Let's go Después también han metido unos objetos Seguramente... Llevo un montón de tiempo desconectado, ¿vale? No sé lo que habéis visto Lo que no, no lo sé No tengo ni idea Pero Han metido estos objetos, ¿vale? Está el empalador del juicio de Atma Lo que antes era el empalador La lanza de Shoyin Que esto ya lo han metido Están las botas del evento de aguas estercadas Y está este nuevo, ¿vale? Junto con la fuerza de la naturaleza La bala del electrocismo Mirad cómo se buildea esta mierda 7.700 de oro cuesta esta cagada, ¿eh? ¡Ojo! Mirad con lo que se buildea, ¿eh? Te puedes cagar Vale, vámonos al lío Se me han espabilado, family ¿Qué quieres que haga? No sé cómo pasa ¡Lo he mirado! Está el carro, otra vez Es que estoy... Es que me va a quedar Es que... Es que me va a quedar ¿Cómo se dice carro en...? Hay un poquito de carro Me sube a la polla ¡Let's go! ¡Súbete ahí! ¡Súbete ahí! ¡Eso, eh! Somos un equipo, family Para lo bueno y lo malo Menos para cuando perdemos Ahí, flameo, que te cagas Está allí, ¿no? ¡Booom! Está de puta madre, tío Cartoon mata a ese Ojalá salga esto así, tío Hace un montón de tiempo Que no jugaba Un juego tan divertido, tío Aquí viene, aquí viene, aquí viene La van a matar, eh, pero me da igual Poco un carro ¡El carro! ¡El carro! ¡Oh, Dios! La guasa Pensaba que podría subirme al carro Pensaba que sí, eh ¿Habéis visto que he cancelado la animación? Creo que he cancelado la animación, eh No estoy seguro, sé que lo he hecho, 100% seguro Ahora no, pero sé que otras veces lo he hecho ¿Sabéis con qué vengo, no? ¿Os habéis visto? Lo sabemos, no os hagáis los especiales ¿Vale? Lo sabemos todos ¡Venga, robotín! ¡No! ¡Go! ¡A Broughton! ¿No? Está Karto haciendo esa ¡Bumba! ¡Bumba! Ahora está haciendo oro, voy a hacer oro yo también ¡Quiero! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Ah, Dios! Es que escucho el sonido del carro y me confundo, Family Me veo como ahí arriba El escudo, ¿no? Un escudazo Escudones Por si te ayudan los... Bueno, vamos, leo ¡Venga! Trepa a mí ¡Sube! ¡Go up! Está de puta madre esta mierda, eh Ya no se puede subir ¡Oh! ¡Bum! Hay que mirar la vida que les quito, tío ¡Oh! Se ha hecho un vulnerable Y no han sobrevivido Ya no Está de puta madre este juego, ¿no, Family? ¡Dios! Nunca, nunca hubiera pensado que yo diría esto de League of Legends Pero la verdad, con lo del trenecito El trenecito me ha ganado, pero es cosa mía ¿Vale? O sea, me gusta a mí en plan Porque mira, yo soy así de gilipollas ¿Qué vamos a hacerle, no? Pero Tío Lo de los dos pa' dos Está de puta madre Y no habéis visto Lulz, ¿eh? No habéis visto Lulz ¿Ves? Ahora no lo he cancelado He hecho una animación entera ¿Habéis dado cuenta? No sé Es mi sensación Lo probaremos Si este Si cuando salga este parche Lo probaremos No es cosa del Lulz, ¿eh? No es cosa de este modo Pero bueno, está de puta madre No sé cuánto de lo de este vídeo Pero lo voy a subir, ¿eh? Me ha encantado O sea, ha salido el dos pa' dos Ha salido lo de los trenecitos Está muy guapo, la verdad Aquí le voy a dar honor A ver, que se ha montado conmigo Ah, eso Era una animación nueva ¿Veis cómo veis? Mirad, ¿ves? En este La coña En este Aquí déjame vivir Soy un orcoatro Aquí, aquí Si no ¿Veis? Aquí Esta es la primera partida Que me he hecho ¿Veis? Aquí esta es la primera partida Que me he hecho Pero la otra Es la de Exelion ¡Bah! Gente feca Está jugando con esa Con esta no De hecho Como veis No me he metido con la nueva skin Porque soy así de Lelo No me acuerdo de ponerme Era la primera partida Que he jugado con este La última partida fue del 15 del 11 ¿Vale? O sea, del 15 de noviembre Ha llovido totalmente Entonces Con la otra He tenido un montón de AFK Un montón de gente Que En este Mira, fami En este juego Lo explico muy rápido En este juego Somos 5 en un equipo ¿Vale? 2 tienen que ir a la jungla ¿Vale? Y solo hay 2 líneas Entonces Hacéis cuenta En una línea A fuerza Tiene que ir 2 personas Pues no sabéis La de gente Que se me ha quejado Pingueándome Fuera de mi línea Retardes No sé qué Claro, como aquí no hay Moderadores Ni hay rioters Ni nada en vinagre Pues Se hinchan a insultarte Fuera de mi línea No sé qué No saben Que aunque no te lleves tú El creep No lo desgites Te llevas oro ¿Vale? O sea, da igual Realmente que lo farmé O sea, da igual Da absolutamente igual Pues la gente se enfada Trolean Se ponen a Quien no se va a FK Se ponen a fedear a propósito Bueno, en fin Una pedazo de mierda Que te puedes cagar Así que Entendedme Y ponedos en mi posición ¿Vale? O sea, no voy a traer una partida Que esto es el PBE Vengo a enseñar un nuevo modo Del 2 para 2 Y el nuevo modo Con el carrito ese De puta madre Está de puta madre La verdad El carrito personalmente ¿Vale? Cosa mía Personal Me ha encantado Pero el modo 2 para 2 Con el 2 para 1 Con el 1 para 1 Chapo Así que nada, familias Lo vamos a ir dejando por aquí Un gustazo como siempre Y ya nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Gracias!